Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Hoy vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué de lo que transmiten los grandes medios de comunicación es verdad? ¿Acaso estamos viviendo un episodio de la Guerra de las Galaxias o un nuevo tipo de guerra? Y para eso, en este programa especial de una hora de duración, tenemos tres invitados directamente llegados desde Venezuela. Tres invitados de lujo. Está con nosotros Gladys Riquelna, Gladys es vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Está con nosotros Pedro Calzadilla, que es coordinador de la Red de Defensa de la Humanidad. Y está la profesora Pascualina Curcio, que ya nos acompañó en un programa pasado, profesora universitaria, especialista en temas económicos. Venezuela, hoy estamos hablando de intentos de magnicidio con drones, apagones eléctricos que se explican desde el lado del chavismo como resultado de un ataque, intentos de meter ayuda humanitaria, que son realmente operaciones militares en cubierta. ¿Qué está sucediendo hoy en Venezuela? Bueno, Luis, gracias por la invitación. Saludos a todos los usuarios y usuarias de este prestigioso canal y de este programa tan interesante, porque además dota de argumento a quien pueda, es usuario de este espacio o usuaria, y permite mostrar verdades, verdades que son ocultadas en muchas ocasiones, producto de que Venezuela también está siendo víctima de una guerra mediática. Y la gran prensa, los grandes medios de información, ocultan al mundo la verdad de los acontecimientos de Venezuela. Y lo cierto es que en Venezuela está en desarrollo un golpe de Estado, liderado por el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de las corporaciones económicas, el señor Donald Trump, y bueno, se ha convertido él, ha desplazado a la vocería opositora venezolana para él directamente dirigir la agresión imperial a la que ha sometido al pueblo de Venezuela desde el decreto de Obama prácticamente se inició esta embestida contra nuestro pueblo desde el propio centro del imperio y liderado por sus propios jefes y sus propias vocerías. De manera pues que es una gran oportunidad que nos das poder compartir con quienes visitan estos espacios para que conozcan la verdad sobre Venezuela y que se pueda entender las operaciones psicológicas que se están construyendo bajo el amparo de los medios de comunicación y de la gran prensa mundial y de las grandes corporaciones de la contrainformación. Un golpe de Estado en marcha que tiene a un autoproclamado presidente al frente que pareciera ser distinto a lo que ha sido la clase política opositora. No son esos personajes rubios, de buenas familias, de Caracas, sino que es un personaje más o menos mestizo, joven, que viene del interior de Venezuela. ¿Quién es Guaidó? Bueno, Guaidó digamos surge luego de un gran desespero por parte del imperialismo norteamericano, estadounidense. Luego de hacer muchos intentos para derrocar el gobierno legítimo del presidente Maduro, la revolución bolivariana, intentos de todo tipo en el marco de una guerra no convencional, un poco contextualizando, ¿verdad? En lo económico, en lo psicológico, en lo comunicacional. Luego de esos intentos pues crean esta figura de Juan Guaidó que, digamos, colocan en el marco de la juramentación del segundo periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro. Un periodo que inicia luego de un proceso electoral el 20 de mayo, eso hay que decirlo, del 2018. Porque hay mucha desinformación, supuestamente una ilegitimidad de Nicolás Maduro. No es así, allí se celebraron elecciones, ganó con el 67% de los votos, participaron 16 partidos políticos, 5 candidatos y bueno, gana el presidente Maduro, se va a juramentar el 10 de enero como establece la constitución y crean esta figura de Juan Guaidó. Una figura que surge, digamos, aunque él es diputado, electo por la Asamblea Nacional que está en desacato, bueno, surge como un líder que busca tratar de llamar, de convocar a las masas. Pero que hay que decir, por ejemplo, el 23 de enero, cuando se autoproclama en una plaza, violando la constitución, esa convocatoria de esa marcha del 23 de enero, incluso la hacen desde Estados Unidos. Es Mike Pence quien convocó el 22 de enero la marcha opositora, bueno, para garantizarse un grupo, más o menos de personas que, entre comillas, legitimacen algo que es un acto que viola la constitución, que es la autoproclamación de este personaje Juan Guaidó. Es muy curioso, cuando uno ve las movilizaciones de la oposición venezolana, aparecen en esas marchas gentes disfrazadas de estatuas de la libertad, de personajes de cómica, digamos aquí, la Mujer Maravilla, banderas de Estados Unidos, banderas de Israel. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el imaginario de esa oposición? Es muy importante Luis, lo que tú mencionas. Venezuela está en marcha desde hace 20 años, el primer triunfo del comandante Chávez ocurrió hace 20 años, su toma de posesión, su primer periodo fue en el 99, en febrero del 99. Allí comenzó, se puso en marcha un proyecto nacional, un proyecto histórico, que tiene como uno de sus rasgos, de sus principios, el ejercicio pleno de la independencia como nación, el ejercicio de la soberanía. Allí estábamos insistiendo, en ese momento Chávez insistió en que era el primer paso que debíamos dar para poder transformar el país, porque era la única manera de poder ejercer con absoluta independencia la distribución, el uso, la administración de las valiosísimas riquezas que en Venezuela existen y se producen. Ese es el pecado original de la revolución bolivariana. Cuando hablamos ahorita, está en marcha un golpe de Estado, yo me gustaría decir, yo no sé si todos lo comparten, pero me gusta hablar de una nueva fase de un golpe de Estado, que comenzó hace 20 años, y que ha ido pasando por etapas. Nosotros no podemos dejar de hacer memoria de que esto que ocurre ahora tiene antecedentes y tiene una línea de desarrollo. Recordemos que Chávez fue objeto de un golpe de Estado por los mismos que hoy en día lideran el golpe de Estado contra Nicolás Maduro, esta nueva fase. Y que por la, digamos, la vocación de justicia, o no de justicia, sino de humanidad del comandante Chávez, esta persona, fueron tratadas de una manera que en ningún país del mundo hubiera tratado respetando sus derechos humanos. Una vez que dieron el golpe, en el 2002, un sabotaje descomunal de la industria petrolera que ocurrió en 2003. Que ahora vemos el sabotaje a la industria eléctrica, al sistema eléctrico. Pero hubo uno, poderosísimo, en el 2003. Acciones de subversión de deslegitimación de nuestra Constitución, desconocimiento de todos los procesos electorales. Creo que me sobran los dedos de las manos para enumerar cuáles de las 25 elecciones limpias, abiertas, verificadas, transparentes, que hemos realizado en 20 años. 25 elecciones. 25 elecciones en 20 años. Es importante porque a veces no hemos tenido la fuerza para decirlo, porque somos prisioneros de una maquinaria comunicacional bestial que ha criminalizado lo que ocurre en Venezuela. Este sector, un sector insurreccional, que tiene 20 años conviviendo con la revolución bolivariana, habrá reconocido 4 o 3. No, donde ellos ganan. Solamente en aquellos momentos donde han ganado las elecciones. Unas de gobernadores. El mismo sistema electoral que ellos desconocen, el mismo sistema electoral, las mismas normas, las mismas autoridades electorales, que le entregaron las gobernaciones, alcaldías y que la ejercen todavía hoy en día incluso. Entonces, a mí me ha gustado siempre poner en contexto que esto viene en haber cometido nosotros como pueblo el pecado, el delito, así es considerado por los poderes, sobre todo del imperialismo estadounidense, el delito de haber decidido ejercer la soberanía, la independencia sobre nuestros asuntos. Y sobre lo que es más preciado, la riqueza petrolera, los inmensos recursos petroleros y ahora mineros también, que tiene Venezuela. Pero además, a propósito de lo que comenta Pedro, decir cuál es la causa de la agresión, entre otras cosas, además del tema petrolero, además de los recursos naturales que Venezuela tiene en todo pedazo de territorio que pisamos, agua, plantas, que a las industrias de ellos son apetecibles para el tema farmacéutico y para una cantidad de destinos que le dan a las plantas. Es bueno dejar en claro también que Chávez dirigió mensajes al mundo sobre lo que era el proyecto bolivariano. Y parte de esos mensajes, ciertamente cuando llegamos aquí, en el año 1999, había un proceso como de indefinición ideológica. No había Chávez lanzado mecanismos que pudieran advertir al imperio norteamericano para dónde iba la revolución bolivariana. Pero después del golpe de Estado en 2002, del paro petrolero en 2003, en el 2004 fue el referéndum por el cual ellos intentaron que el pueblo revocara a Chávez del mandato presidencial. Luego de esa victoria, el comandante declara el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Sigue transcurriendo y en el año 2006, cuando Chávez se reelige como presidente de la República, con una mayoría abrumadora de respaldo popular, el comandante Chávez declara el carácter socialista de la revolución bolivariana. Yo creo que, manejado estos argumentos, con estas causas, es el mensaje que Chávez le dio al mundo de que él no era un presidente de aquellos que permitieron que en otro tiempo gobernaran aquí las corporaciones económicas norteamericanas. La imagen que se transmite en el exterior del presidente Nicolás Maduro es, por principio de cuentas, la de un dictador, la de un hombre no cultivado, que habla con los pajaritos, que le habla a las vacas. O sea, que se ha construido esa imagen. ¿Quién es realmente el presidente Nicolás Maduro? Bueno, el presidente Nicolás Maduro es el presidente obrero, el primer presidente chavista de la República Bolivariana de Venezuela, que además le ha tocado vivir y, digamos, gobernar el país estos últimos seis años en condiciones de agresión por parte del imperialismo norteamericano que no tienen, digamos, no tienen calificativo, ¿no?, en todos los sentidos. Es un presidente democrático que siempre ha llamado al diálogo, o sea, han sido innumerables los llamados al diálogo, de paz, ha llamado a la paz. Y eso hay que decirlo también porque hay mucha desinformación. Muestran una Venezuela que está en guerra, armada, en violencia y Venezuela está en paz. Estamos en resistencia ante las agresiones, pero de manera pacífica. El pueblo venezolano junto con el gobierno bolivariano. Bueno, el presidente Maduro es un presidente que, ante esta situación de estos últimos seis años, ante las agresiones, ha mantenido bien claro cuál es la política, el rumbo y el modelo, que es el rumbo socialista, que es el gran pecado, el origen del conflicto en Venezuela. ¿Y cómo lo ha mostrado? Bueno, justamente con las políticas de protección a la población que ha estado siendo agredida, tanto con los incrementos de ajustes de salarios ante una imperioinflación, el abastecimiento de medicamentos y alimentos. Digamos, siempre pensando en el ser humano, que es el legado del presidente Chávez, fiel al legado del presidente Chávez. Y desde el punto de vista electoral, bueno, decíamos, el presidente Maduro, los últimos seis años, hablaron de 25 elecciones, pero es que solo los últimos seis años, ya yo perdí la cuenta, pero han sido como unas ocho o nueve elecciones, con el presidente Nicolás Maduro, con un sistema electoral que es el mismo cuando la oposición gana y, por supuesto, cuando ellos ganan reconocen su triunfo. Ha reconocido el presidente Maduro las derrotas en los procesos electorales. Esa visión que quieren dar del presidente Maduro, que además la escribió Donald Trump en las sanciones del 2017, comienza ese decreto diciendo la dictadura de Maduro que además ha generado una crisis humanitaria. Es toda una construcción mediática para justificar en el mundo esa intervención en territorio venezolano. Yo diría concretando tu pregunta, creo que es muy importante porque la criminalización de la figura del liderazgo del presidente Maduro, de su persona, le da sustento, legitima o se busca legitimar a partir de ahí un conjunto de acciones que van desde el desconocimiento de la orden constitucional porque se trata de un individuo que es un dictador. Siendo un dictador, además un hombre de pocas letras, un bárbaro, un bárbaro Atila que está allí, esa imagen, permite entonces una cantidad de legitimar, una cantidad de acciones y construir una argumentación terrible. El presidente Maduro es un líder que viene de las bases de la lucha popular. No es un empresario, no tiene un origen, una trayectoria académica, ni dentro ni fuera del país. Es un trabajador que viene de la lucha estudiantil primero y luego en la lucha sindical. Tú lo dijiste, como nos gusta decirlo, que quizás sea de los pocos lugares, quizás sea el único ahorita, el único presidente obrero que viene de haber estado en la lucha sindical, en la lucha de los trabajadores, dotado un conjunto de condiciones humanas, intelectuales, que han ido desmontando, que con la posibilidad de demostrar esas condiciones, se han ido desmontando muchas de esas construcciones. Una serie de entrevistas que él ha dado en los últimos meses demuestra no solo una condición humana, sino una sagacidad y una inteligencia política y un hombre extraordinariamente bien formado, estudioso, con una capacidad intelectual y una base sólida, muy analítica, muy sólida. Y sobre todo una cosa que para nosotros es muy importante, que es una condición humana. El presidente Chávez decía, con el corazón muy grande, decía siempre, retomando el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, como el presidente Chávez dijo, corazón que no siente, ojos que no ven. Le estaba metiendo la dimensión afectiva, amorosa a la política. Había que sentir para poder ver y para poder actuar en política y eso lo tiene Nicolás. Yo también quiero incorporarle al mosaico de que Nicolás Maduro haga una reflexión y yo quiero en esta ocasión comparar lo que ha sido una conducta parecida que asumió el imperio norteamericano con el comandante Chávez. El comandante Chávez no tenía el estereotipo de lo que ellos normalmente promueven, que además lo fabrican como candidatos y candidatas a las presidencias de la república para que desde ese producto ellos pueden conquistar en esos territorios que le tributen a sus intereses económicos en primer lugar donde los seres humanos no aparecen por ninguna parte sino que es el gran capital el que se mueve desde la política y ellos por eso ambicionan tanto el poder político a través de interpuestas personas no importa que no sean ellos pero sí interpuestas personas que puedan servir de su interés y a Chávez le cuestionaban la verruga lo que hicieron meter dentro de una especie de vitrina que se pareciera a un presidente de la tipología que ellos promueven en el mundo y además su arraigo popular además lo descalificaban como militar su rango militar el mayor Chávez de manera despectiva no tenía ni siquiera el rango militar que les permitiera a ellos sentirse orgullosos de un vocero en Venezuela que sirviera a los intereses imperiales y en ese sentido es una actitud del imperialismo del neofascismo incluso donde los seres humanos no importan y donde hay toda una tipología o unos estereotipos en función de los intereses que ellos tienen igualmente ocurrió con el presidente Nicolás Maduro y Nicolás es precisamente tal como dice Pascualina el primer presidente chavista pero además es garante de la continuidad del legado de Hugo Chávez porque además fue formado por Hugo Chávez creció allí se desarrolló además de todos estos antecedentes de su vida política personal etcétera llegó a las manos de Hugo Chávez y lo moldeó lo hizo y el Nicolás se siente muy orgulloso de eso y nosotros también de Nicolás por supuesto porque si en alguien el proyecto bolivariano está seguro es en las manos del presidente Nicolás Maduro y eso molesta al imperio eso le permite descalificarlo como ser humano lo permite descalificarlo con todos esos fetiches a veces del tema académico y de una serie de cualidades que ellos les atribuyen a la gente como que alguien fuera más o menos por los títulos que pueda tener o por los títulos que no exhiba entonces es muy importante esta pregunta porque se rompen los esquemas desde nuestro espacio de gobierno desde el propio Chávez que irrumpió como irrumpió en la escena política después de aquella rebelión popular en 1989 de nuestro pueblo y en 1992 la rebelión militar se rompieron las esquemas y comenzaron a romperse las amarras la oposición venezolana le ha dado mucha importancia a las figuras femeninas Lilian Tintori la pasean por todo el mundo se entrevista con mandatarios ahora a la esposa de Guaidó la quieren empujar hay figuras como María Corina Machado ¿qué pasa en el campo del chavismo con las figuras femeninas? bueno permíteme la pregunta directa tú eres vicepresidenta de mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela y militante del movimiento de mujeres hace ya unas cuantas décadas efectivamente la revolución bolivariana reivindicó a la mujer venezolana la visibilizó en primer lugar como no la visibiliza el fascismo el fascismo la niega la burguesía la niega la oligarquía la niega de manera que es una falsa postura de buscar sacar provecho de una posición que ha alcanzado la mujer venezolana y no hablo de la mujer bolivariana hablo de la mujer venezolana que ha sido reivindicada en políticas públicas en institucionalidad en legislación en organización en ver en nuestras mujeres una una posibilidad de participar en igualdad de condiciones y en eso la revolución tiene una historia que contar nos daría muchos programas tuyos para compartir sobre las conquistas que las mujeres de Venezuela tenemos en estos 20 años de revolución en contraste con lo que hubo de 40 años de desgobierno de la cuarta república entonces la derecha venezolana lo que hace que de paso vale la pena poner en la mesa también que la mujer venezolana también fue la más agredida la más impactada de la guerra económica ¿verdad? liderada por ellos de manera que aquí en este caso lo que hacen es usar a sus esposas como instrumentos decorativos como para confundir al pueblo de que ellos le dan a la mujer venezolana una preeminencia una ubicación un rol en la política en lo económico en lo social etc. sabemos que es una simulación para buscar sacar provecho de eso pero la mujer para la derecha opositora venezolana nunca existió ni existe y hoy es un blanco de ataque la revolución es feminista lo dijo comandante Chávez la revolución bolivariana es feminista fundamentalmente reivindica como uno de sus grandes temas asuntos es una reivindicación de la mujer el protagonismo de la mujer como parte de la sociedad y con el reconocimiento que le corresponde hoy en día al lado de esa figura pero que son comunicacionalmente más visibles nosotros tenemos la dicha de presenciar una transformación histórica ocurrida en Venezuela en los últimos 20 años de las tantas cosas que han cambiado en Venezuela en estos 20 años hay una que quedará para siempre en Venezuela la mujer venezolana ocupó el espacio que le corresponde en las organizaciones sociales en las organizaciones de base en las estructuras de distribución de alimentos que funcionan en todo el país que son los CLAP en los consejos comunales en las instancias partidistas en las fuerzas armadas en las milicias en la milicia como componente de la fuerza armada la mujer está en primera línea pero esto no es demagogia esto es una realidad que creo que todo venezolano y toda venezolana patriota tiene que sentirse absolutamente orgulloso orgulloso complacido de un logro que es un tesoro para nosotros en un reportaje que tuve la oportunidad de hacer hace unos años sobre el programa de vivienda lo que encontré en varias ciudades es una gran cantidad de mujeres solas madres de familia que tienen que sacar adelante sin un nombre y que eran beneficiarias de este programa de vivienda ¿es esto una situación generalizada en la sociedad venezolana? sí bueno digamos la mujer como comentan Gladys y Pedro en Venezuela siempre ha tenido un rol fundamental en Venezuela yo diría yo no manejo digamos como las estadísticas pero yo diría que sí que la mujer digamos hace presencia importante en los hogares venezolanos la mujer trabaja su jornada formal laboral pero como decían los compañeros también una segunda y tercera jornada entonces pudiésemos decir que lo que recae sobre la mujer en el sustento del hogar es un aspecto importante en Venezuela la mujer participa como decía Pedro en los consejos comunales participa en lo que es el tema de la distribución de alimentos pero también participa en el cuidado del hogar y digamos quizás eso pareciera ver a la mujer sola yo no me atrevería a decir sinceramente que necesariamente es una mujer que está sola y no necesariamente acompañada pero sí digamos asume mucho de los roles en los hogares venezolanos con el tema de la vivienda bueno ya que lo mencionaste pero para colocar un elemento allí de este programa de la vivienda hay que decir para ir desmontando el cerco mediático la desinformación que en Venezuela en los últimos años pues se han entregado dos millones seiscientas mil viviendas más o menos ya vamos para el hito dos millones seiscientos mil entregando gratis pagadas son construidas por el gobierno se entregan a las familias a muy bajo precio en condiciones digamos que no afectan adaptados al ingreso a la situación del hogar pero eso es bien importante porque se muestra una Venezuela y por eso digamos porque el dato ese cobra más valor cuando decimos que nosotros somos treinta nada más treinta millones de personas estamos hablando de seis millones de familias un poquito más siete millones de familias de viviendas entre los nueve millones de familias más o menos con un promedio de tres personas por familia tres o cuatro personas por familia pero es bien es bien importante lo de los dos millones y medio para desmontar este discurso de la crisis humanitaria en Venezuela porque un país sin desconocer que hemos estado siendo afectados por las agresiones económicas un país que construye y entrega dos millones seiscientas mil viviendas en seis años no es un país que está en crisis humanitaria eso requiere todo un proceso de producción logística generación de empleos y es un indicador interesante incluso para ir desmontando toda esta matriz de crisis humanitaria y lo mencionamos sobre todo porque entre el tema de la supuesta ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro le acompaña la supuesta crisis humanitaria como los dos las dos grandes mentiras para justificar la intervención y la entrada en territorio venezolano ustedes mencionaban hace un momento que Venezuela estaba perfilada hacia el socialismo y hay una serie de voces que dicen que los problemas que tiene hoy Venezuela sus dificultades económicas tienen que ver con el socialismo ¿es eso cierto? bueno con el socialismo tiene que ver Venezuela ha alcanzado unos niveles de inclusión de justicia social como nunca los tuvo en la historia y como los indicadores no construidos por el gobierno venezolano sino indicadores de los organismos internacionales de Naciones Unidas etcétera registran la transformación social ocurrió en Venezuela en revolución en un proyecto socialista de redistribución y de distribución equitativa justa de la riqueza en esta coyuntura donde hemos sido sometidos y ahí Pascualina nos puede explicar con mucho más detalle de una sostenida agresión económica boicote económico bloqueo económico de los últimos años muchas de las capacidades del Estado se han visto disminuidas pero en ningún momento eso ha significado que ha abandonado el Estado el vigor y el tamaño de la responsabilidad que tiene y asume Gladys lo sabe porque ha estado al frente de esas tareas pero hoy en día sin que exista sin que un venezolano o una venezolana sin que haya cotizado la seguridad social al cumplirse en el caso de los hombres 60 años y en el caso de la mujer 65 años automáticamente comienza a recibir su pensión una pensión del seguro social que lo protege y que le permite tener una garantía hoy en día la cifra es llegamos al 100% no hay un venezolano o una venezolana que tenga 60 o 65 años que no tenga su pensión es una conquista histórica pero un abuelo la acusación es que esas subvenciones no están basadas en un desarrollo económico real sí bueno parte de la no ese es el argumento y que la gestión socialista es ineficiente claro sí lo que se quiere precisamente es parte de uno de los intereses del imperio y del neofascismo incluso siempre en un tiempo en los años de la guerra fría aquí se descalificó el proyecto socialista porque hay toda una intención de un mundo unipolar y cuando comienza a surgir a raíz de la revolución soviética y después ese ejemplo que tenemos en Cuba que es el socialismo cubano empezó todo un proceso de descalificación del proyecto socialista y todo lo que tenga que ver con el socialismo ellos buscan el argumento de que eso está ligado a la pobreza eso está ligado a la falta de desarrollo no hay felicidad posible en el marco del socialismo en fin un modelo que pone en el centro al ser humano y que toda la generación de riqueza que se pueda producir es para atender las necesidades y los derechos de ese pueblo no solo desde el punto de vista asistencialista sino garantía de derechos humanos fundamentales a un pueblo como es vivienda como es salud como es educación y en eso después de la experiencia cubana vimos caer la experiencia chilena ¿verdad? en 1973 lo derrocaron y después vino Nicaragua en el año ya como 79-80 y prácticamente lo derrocaron a través de la intervención directa en el proceso electoral con el financiamiento de la señora Chamorro por ejemplo la otra experiencia de socialismo de propuesta socialista es la propuesta venezolana y está influido en otros proyectos luego como si es lo que vivimos en Argentina en Ecuador en Bolivia todo conduce a una revolución humanista profundamente humana y por supuesto ahí está también otra contradicción que manejamos con el imperio norteamericano y ellos buscan justamente inocular en la conciencia de la gente que el modelo socialista no es garantía de felicidad ni de desarrollo y de progreso como ellos hablan de lo que significa progreso asociado al capitalismo entonces en ese sentido nosotros estamos dando serios ejemplos de un modelo que está en construcción porque apenas estamos en una transición al socialismo no tenemos construido el socialismo en Venezuela estamos en ese proceso pero cuando se pone el acento en este tema de la vivienda que es uno de los más impactantes en el mundo y la entrega es al principio Luis quiero yo rescatar el planteamiento la vivienda no es que no se pague la vivienda se paga pero para darte la vivienda no te le ponen un precio no te dicen ese es un tránsito que luego se hace pero lo primero que hace el estado es adjudicarte una vivienda en atención a tu necesidad de cada quien según su necesidad y a cada quien según su capacidad y hay viviendas totalmente gratuitas si alguien no tuviera el nivel de ingreso que supere un número de salario mínimos para asumir el pago de la vivienda y el estado tiene mecanismo de subsidio de 100% de esa vivienda y el otro parangón es el tema de la seguridad social pero al lado de todo eso están otra cantidad de derechos pues que garantiza nuestro proyecto en un socialismo en construcción como el que vivía el pueblo de Venezuela si quizás me iba a complementar pero dos cosas que la revolución bolivariana por eso están realmente peligrosas para quienes no simpatizan con nosotros la revolución bolivariana construye un camino y un modelo democrático pero incuestionable un proceso todo lo que las grandes decisiones van a consulta popular regulado por los procesos electorales por los sistemas de control de los procesos electorales en una república con poderes constituidos es decir un proceso democrático impecable a veces demasiado aunque la democracia nunca es demasiado y el otro lo exitoso en el terreno de sus logros sociales de su conquista social las dos cosas juntas convierten y una transformación de la conciencia a una sociedad en realmente una potencia donde podría allí y donde de hechos pone el socialismo como una opción real concreta efectiva viable y ese es el otro gran peligro que ofrece Venezuela tiene demasiado recursos y es un ejemplo a seguir en otros quizás en otros países si bueno complementar que este discurso contra el modelo socialista contra el socialismo que no es nuevo lo decía Gladys se lee cuando el caso de Allende ya en Nicaragua bueno es un miedo al socialismo y realmente lo escuchamos del último discurso que dio Donald Trump referido a Venezuela en Miami todo su discurso fue en contra del socialismo comenzó diciendo que el socialismo lo asociaba con pobreza y con dictadura y terminó diciendo que en Estados Unidos nunca habrá socialismo algo le temen pero ese fue el discurso que dio en Miami refiriéndose a Venezuela y eso es parte del discurso donde responsabilizan no al presidente Nicolás Maduro de lo que ocurre en Venezuela sino a ese modelo socialista de justicia social van a encontrar el modelo porque ese es el origen del conflicto lo dijo Nixon en su momento que ellos no se podían dar el lujo de que se consolidara un modelo alternativo al capitalismo igual lo dijo lo dijeron en el caso de Nicaragua y ahorita en Venezuela ahora yo diría que es todo lo contrario ha sido justamente ese modelo que como dice Gladys está transitando hacia el socialismo que no hemos llegado al socialismo pero ese modelo centrado en el ser humano que rompe todo paradigma desde que Chávez dijo hay que centrarse en el ser humano y la prioridad del ser humano y no la economía primero que la gente tenga que comer que tenga donde vivir y después los indicadores macroeconómicos el asunto no es al revés decía Chávez bueno es ese modelo el que justamente ha permitido que estos seis años ante las agresiones tremendas contra el pueblo venezolano hayamos podido resistir además de el comportamiento democrático pacífico consciente de la población venezolana la lealtad de la fuerza armada nacional bolivariana pero ha sido ese modelo el que ha permitido contrarrestar contener resistir desde cada uno de los hogares todas estas agresiones que hemos vivido ¿por qué entonces salen tantos venezolanos de su país? ¿por qué esa migración tan grande? todavía fíjate hay operaciones psicológicas gigantescas a través de la mediática de ese laboratorio mediático que se ha instalado contra el proyecto bolivariano donde todas las agencias de noticias se encargan de replicar al mundo mentiras pero al multiplicarlas ¿verdad? de tanto repetir una mentira la gente la percepción puede haber gente que perciba que es verdad y dentro de ese proceso de operación psicológica y de manipulación hay sectores de nuestra sociedad que todavía han caído en la fantasía americana en el tema del dinero el valor del dinero lo material esos conflictos esos temas que los resolverá una sociedad en el largo plazo en el sentido de romper la dicotomía entre el ser y el tener ¿verdad? que son categorías filosóficas que nosotros tenemos que resolver y que nuestro pueblo tiene que alcanzar cada uno individualmente tiene que alcanzar un estado de conciencia frente a eso y entonces hay una disociación pues esa migración hay sectores entre los sectores populares confundidos mucha migración está asociada a los sectores pudientes de la sociedad venezolana que ya tienen casas en cualquier parte del mundo que tienen a lugares donde llegar a veranear etcétera y a lo mejor ya teóricamente han vivido poco en Venezuela y producto de la situación en la que estamos se fueron pero si ha impactado a sectores populares familias que se han defragmentado eso lo estamos viviendo nosotros para mi es una inmenza operación psicológica y tenemos nosotros que trabajar mucho el tema de la conciencia de nuestro pueblo para poder sustraerlo de esa operación creo que tiene que ver con la formación tiene que ver con una aprehensión mayor del proyecto bolivariano mucho trabajo militante para que se pueda captar identificar quien es el enemigo estratégico que no es Nicolás Maduro que las consecuencias que está viviendo hoy nuestro pueblo es producto de una operación imperial pero por supuesto la comprensión de ese proceso es de grandes dimensiones que va a tomar tiempo y es parte del trabajo militante que nosotros tenemos que desarrollar Venezuela vive fundamentalmente el petróleo en 20 años el chavismo no se ha podido cambiar este modelo de renta petrolera desarrollar una base productiva propia ¿por qué es eso? ¿cómo explicárnoslo? antes vivió del café o del cacao ¿no? sí ahora del petróleo bueno hay que allí precisar varios aspectos Venezuela efectivamente es un país mono exportador el 98% de las exportaciones en Venezuela son por concepto de petróleo aquí uno puede darle dos lecturas que además el petróleo está en manos del Estado es del sector público ahora allí uno lo que puede decir es que ha pasado que el sector privado no solo exporta el 2% ¿no? mientras que sobre el sector público recae ese 98% eso por una parte por otra parte Venezuela no es un país monoproductor ¿no? porque es que se dice mucho que Venezuela solo produce petróleo eso no es verdad de todo el producto interno bruto anual en Venezuela solo el 15% es un comportamiento histórico estamos hablando desde los 70% corresponde a producción petrolera solo el 15% el otro 85% es producción de otros bienes y servicios productos agrícolas productos de la manufactura servicios que entran dentro del del producto interno bruto servicios de educación como en cualquier país del mundo servicio de transporte servicio de educación servicio de salud el sector terciario digamos eso corresponde al 85% entonces hay que precisar estadísticas también muestra por ejemplo en el tema de alimentos históricamente desde los años 50 quizás estos últimos años por la situación económica de agresión de embargos etcétera ha cambiado un poco pero estadísticamente desde los años 50 Venezuela produce el 85% de los alimentos que se consumen dentro o sea la fruta las verduras las hortalizas el pescado la carne el pollo la leche eso se produce en Venezuela entonces ahí hay algunos mitos que hay que bueno que desmontar y precisar ahora qué ocurre qué ocurre con qué es ese modelo rentista petrolero del que se habla el problema no es el petróleo el problema es el uso de los ingresos por concepto de petróleo y ahí hubo una diferencia importante el año 2003 cuando llega Chávez antes del 2003 lo que ingresaba por petróleo se iba a ese sector privado en un 113% ustedes dirán bueno más de lo que entraba sí porque además el país se endeudaba para transferirlo al sector privado pero después del 2003 que se establece un control cambiario que Chávez dice nosotros decidimos qué hacer con nuestros recursos ese 113% pasa a un 28% ¿dónde está la diferencia en ese uso de los ingresos petroleros? esos recursos que antes se quedaban fuera a través de fugas de capitales quedaron dentro se aumentó la producción nacional a lo interno aumentó la producción 57% en menos de 10 años y además disminuyó la pobreza casi en 60% en menos de 10 años es decir fue un tránsito que con el uso de los ingresos petroleros hubo un cambio y eso es lo que constituye la amenaza al imperialismo con respecto a ese uso ahora la cuestión es ese sector privado que ha vivido de la renta petrolera es ese sector privado que tiene que con sus ingresos con sus divisas producir en Venezuela estamos ya en el tramo final del programa ¿qué va a suceder? estamos frente a un presidente autoproclamado reconocido formalmente por unas 50 naciones pero que no tiene poder real dentro de Venezuela hay un proceso de quitarle su inmunidad parlamentaria no sé si ya ya se consumó se le va a detener no se le va a detener ¿qué escenarios ven ustedes ya en cinco minutos? bueno rápidamente en la asamblea nacional constituyente el pasado martes precisamente en acatamiento a una solicitud hecha por el Tribunal Supremo de Justicia pidió que nosotros nos pronunciásemos sobre el allanamiento a la inmunidad para proseguirle el juicio a Juan Guaidó sin prerrogativa alguna en su condición de parlamentario pues eso ocurrió el día martes ahora lo que se espera es que la prosecución del juicio él tiene varios procedimientos tiene un procedimiento por la Contraloría General de la República porque no pudo explicar los ingresos en sus cuentas en contraste con su declaración jurada y tiene una inhabilitación para ejercer funciones públicas por 15 años o sea que ahora es autoproclamado inhabilitado y allanado entonces la asamblea nacional constituyente en acatamiento a la solicitud del TSJ hicimos lo propio con la convicción de que es una ruta porque está en curso en delitos y no puede ampararse en la inmunidad para que aplique la impunidad él tiene que darle una tiene que dársele una lección de que sus actuaciones tienen consecuencias entonces bueno con todo el proceso garantizado el debido proceso el respeto a sus derechos humanos está actuando la justicia el sistema nacional de justicia expresado en la Fiscalía General de la República la Contraloría General de la República para temas administrativos civiles inhabilitaciones políticas y el Tribunal Supremo de Justicia para la imposición de medidas de penas privativas de libertad porque de paso él violó una medida cautelar que era una prohibición de salida del país que se le impuso cuando se inició el juicio antes de ser allanado y violentó esa decisión y por eso lo que le espera sin duda es la aplicación de la justicia posibilidad de una intervención militar estadounidense te lo menciono con tres cosas que son como líneas de la red intelectuales y artistas en defensa de la humanidad que coincide con la orientación de lo que son los principios que defendemos siempre y lo defendemos en particular en esta coyuntura primero es la defensa de la constitución no puede haber una sociedad que enloquezca y comience a ejercer a interpretar y hacer de la constitución un instrumento que puedes poner de lado enloquece cualquier sociedad principios de lo que está en la constitución hasta ahora esta acción de golpe de estado de desconocimiento está desconociendo la constitución no solo desconociendo está violándola abiertamente primero lo sabemos nadie se puede autoproclamar en ningún sistema político decente razonable primero segundo defensa de los principios del derecho internacional lo que está ocurriendo con Venezuela es una alerta a todos los países del mundo porque lo que puede ocurrir aquí es que después de esto derive en la posibilidad de que los Estados Unidos decidan impongan un gobierno y lo desconozcan en una acción de construcción de una realidad y se pase por encima los principios fundamentales de las relaciones internacionales y del mundo segunda cosa y tercero lo que para nosotros es preciado es la paz en Venezuela estamos empeñados en que no perdamos ese bien que es muy frágil que nosotros y el gobierno el presidente Maduro y la revolución bolivariana y creo que todo el pueblo venezolano incluso el pueblo opositor que aunque no le guste Nicolás Maduro sabe y siente presiente que esas llamadas a intervención militar que ha hecho Guaidó ha hecho otros líderes opositores aprobados por los jefes de autoridades estadounidenses a una intervención militar o a dejar sentado que es posible que haya una guerra civil que sea necesaria para sacar esto no lo oponemos por eso la paz acompañado de una cosa que ha hecho el presidente llamado al diálogo a la cual hasta ahora la oposición se ha negado sistemáticamente sigue el llamado entonces respeto a la constitución respeto a las leyes internacionales la ley internacional y la paz como la cosa más preciada perspectivas de mejoría económica bueno digamos la situación aunque en este momento es compleja yo pienso que con todas las estrategias que se están aplicando esto hay que verlo lo que pasa en Venezuela además trasciende las fronteras venezolanas también hay que verlo desde el punto de vista geopolítico internacional digamos hay una situación entre Estados Unidos China Rusia que es muy interesante y que nosotros con las primeras reservas de recursos estamos allí en el medio pero en esta situación bueno las estrategias han sido fortalecer las alianzas comerciales financieras con países como China y Rusia que tienen un poder económico importante la India para abastecer al producto para abastecer de medicamentos y de alimentos al pueblo venezolano y además ir contrarrestando todo lo que tiene que ver con lo que han sido las medidas coercitivas unilaterales que desde Venezuela hemos venido denunciando que consideramos que son crímenes de lesa humanidad contra todo un pueblo y así hay que decirlo pero bueno Venezuela es un país que tiene riquezas que tiene un pueblo muy consciente así que las perspectivas en el tema económico político en general pues positivas ¿hay futuro? ¿hay futuro? sí el futuro creo que no mientras haya revolución bolivariana sí más felicidad para nuestro pueblo estoy seguro que la fuerza histórica que nosotros llevamos como herederos de una tradición libertaria nos conduce sin duda a un desenlace armonioso feliz para este edificio y un pueblo dispuesto a vencer organizado moralizado y consciente del proyecto de patria que defiende frente al imperio norteamericano así que hay futuro muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este a contracorriente gracias Luis y ustedes amigos amigas muchísimas gracias por su compañía el día de hoy ya saben los esperamos la semana que viene aquí por rompeviento y no vayan a dejar de ver perspectivas con el señor Ledesma hasta la próxima a ver a ver un saludo un saludo Gracias por ver el video.